Buenas, hola Graciela, hola Magda, hola Betty, Dolly, Wormis quiero decir en Quechua, Jerez. Ya haces el curso de Capisma de Carpintería, es del barrio. Es genial que la gente del barrio vaya, pueda estudiar, pueda hacer algo para después capacitarse y poder salir a la vida. Hicimos unos muebles y después al profe llegó una propuesta para hacer para comedores, banco, mesa y todo eso. ¡Alegría! Que venga para acá a hacer para el propio barrio. Hoy por hoy yo siento que el Estado se mete al barrio, es como que salgamos afuera, dice el Estado. Gracias por ver el video.